Nosotros más tenemos una relación con todas las provincias argentinas. Hemos girado en tiempo y forma todos los recursos que corresponden por la Ley Federal de Impuestos a cada una de las provincias. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por decisión política de la Presidenta de la Nación, se han girado fondos extraordinarios por mil millones de pesos para contribuir al pago de salarios y aguinaldo. La responsabilidad de conducir la provincia de Buenos Aires es del gobernador de la provincia. Por supuesto que sigue formando parte del proyecto nacional. Que haya algún tipo de inconvenientes, en este caso como los que tiene la provincia de Buenos Aires para afrontar los aguinaldos, no hace pensar que deba tener algún tipo de problema con la adhesión a este modelo nacional virtuoso que lleva adelante la Presidenta de la Nación. A los que nos interesa que en este momento tan difícil que vive un mundo cada vez más convulsionado, nosotros poder seguir creciendo en la Argentina, seguir generando perspectivas de desarrollo, de inclusión y de políticas que finalmente tengan como objetivo final seguir reactivando el mercado interno y mantener las fuentes de trabajo para todos los argentinos.